qué tal amigos cómo están les saluda a su amigo de siempre antonio león y esta vez tenemos la cara de fabricio rabanelli comencemos este jugador lo hemos creado de cero no aparece en el fútbol pes 2021 lamentablemente no tenemos el call name del jugador vamos a básica le pueden poner la edad que ustedes quieran yo les recomiendo una edad que esté muy joven para que ustedes lo puedan disfrutar en su liga master no posición natural centro delantero posiciones que se adapta vamos a lo que es habilidades del jugador el estilo de juego cazagoles estilo colacón le podemos poner cañonero y ahora vamos a lo que es la apariencia del jugador color de ojo lo hemos no lo hemos cambiado lo hemos dejado por defecto color de ceja le hemos puesto el color 0 0 0 video facial también hemos creado el color 0 0 0 0 0 6 262 vamos a lo que es peinados y hemos escogido el de aquí aunque también si le gusta le quieren poner este pues yo le escogí este de aquí así que muy atentos amigos físico del jugador muy importante mucha gente deja de lado lo que es el físico a mi me gusta mucho observar el físico del jugador forma de vestir lo hemos dejado con el calzado número 35 vendaje le hemos puesto blanco movimientos del jugador y nada amigos espero que les haya gustado este vídeo no se olviden de darle like y compartirlo con tus amigos también amigos no olviden de suscribirse a este canal muy importante y activar las campanitas por favor amigos hablé con la gente de youtube y me dijo que en este canal el 21% de las personas solo ha activado la campanita y eso me alarma muchísimo así que por favor amigos les invito a que le den la campanita y pongan activar todas las notificaciones así que es una mejor manera de que ustedes me puedan apoyar a mí y yo lo sigo apoyando con estos trabajos y nada ahora sí me despido les mando un gran abrazo a cada uno de ustedes pez nos une nos vemos en el próximo vídeo chau no 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 ¡Suscríbete al canal!